M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Frank has got me falling apart Uh, Dragulor is stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon I don't even want to find a space in this lagoon I clear the now, you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold side These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? All the monsters of the institute will be admitted to my team We need the maximum of aspirants Three thousand will be in the moment What are you talking about? And I don't let anyone look directly A no ser que sea para adorarme Prepare for my feet ¿Qué? No, no lo entiendo A lo mejor me pasé de dura Creía que había que tratarlas con mano férrea Con liderazgo Pero me equivocaba La próxima vez todo será distinto Si es que hay Próxima vez Julia, tengo una idea Puedo buscar aspirantes y formar un equipo para Cleo Lo sé, todos creen que es demasiado perfeccionista Pero esa era la Cleo de antes Ya la has visto Ha cambiado Este equipo es mi legado Lo he estado para mí ¿Quieres ser asustadora? Solo quedan... Todas las vacantes ¡Eh, Laguna! Lo siento, estoy en el equipo de natación Me han hecho, capitana Supongo que vendréis a animarme ¿Ya quieres venir al baile conmigo? No, 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 no ¿No? Sí, venga, anda, iré ¡Chabusquizante! Acabas de decirle que sí a Heath Barnes Ha insistido hasta la saciedad ¿Y con quién te gustaría ir? No lo sé, con alguien especial Tierno Atlético Alguien como... Hola, ¿cómo lo llevas? Hola, Claude Alguien como... ¡Claude! Claude Wolf No, pero ¿qué dices? Es el hermano de Claudín ¿Y qué? ¿Qué? Que lo conozco desde antes de que lo domesticaran Pero te gusta, ¿no? No es que no me guste Pero, no sé Decirte así de repente Somos amigos y siempre va a ser así No si te metes en el equipo de asustadoras ¿En serio? Pues claro Te verá como parte del equipo Vale Pero, Cleo... Ha cambiado Vale, y me apunto ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, Frankie Pero me niego en rotundo Entonces solo somos Dráculaura, Cleo y yo Haréis un ridículo espantoso Vaya, mi vida social se acabó antes de empezar Espera Si algo somos las lobas Es fieles ¡Claude! ¡Eres la mejor! ¡Cleo se ha ablandado, ¿no? Sabía que recuperaría mi equipo Y pensar que iba a ablandarme Espera, ¿cómo...? Lo primero es lo primero Ensayos todos los días y las noches Y los fines de semana de ocho días Las has avisado, ¿no? Bueno, la verdad es que... Fantástico Empezaremos a las seis de la mañana He, 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 he... ¡Ay!